Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una redecoración o reforma, como lo queráis llamar, más bien yo creo que es una redecoración de la casa de Lu de la serie fitness. Si recordáis o si estáis siguiendo la serie, Lu es la amiga de la protagonista de la serie, de Lara, es nuestra vecina y vive en una casita justo al lado, en la misma calle que nosotros, pero la casita la verdad es que es bastante simple, lleva lo básico para vivir y demás. Entonces yo quería hacerle una pequeña reformilla a la casa sin tocar la estructura realmente, lo único que cambio son los muebles, la decoración, añado bastante más decoración de la que tiene porque la casa viene pelada y no tiene mucha decoración. Y nada, para darle un poquito de personalidad simplemente porque ya que va a salir bastante en la serie, porque Lu y Lara son muy amigas, pues por lo menos que sea agradable a la vista y que dé un poco más de sensación de casa ocupada, que está ahora mismo, parece una casa que está vacía. No es una redecoración o reforma como le hice a la casa de Yumi, que le amplié directamente una planta y demás, pero es que a Yumi con la pequeña se le quedaba muy cortita la casa y yo creo que a Lu perfectamente con el tamaño de casa está bien. Entonces simplemente es cambiarle eso, darle un toquecito así personal para ella. En la parte exterior, como este solar es bastante amplio y la casita es pequeñita, pues daba bastante pie a poner una piscina, que la verdad es que en ninguna de las casas he puesto piscina y hombre, pues nunca está de más. A los Sims siempre les gusta darse un chapuzón de vez en cuando y también les he puesto una zona de barbacoa para que se pueda reunir allí con Lara y con Yumi y se pasen así sus tardes ahí charlando tranquilamente y bueno, incluso la pequeña Jan puede jugar por allí por la zona. Así que creo que como es la única casa que lo permitía, pues es en la que lo he hecho. Al final la intención era darle un poco más de gracia a la casa y bueno, creo que lo he conseguido. Tampoco la he recargado muchísimo, ya veréis que no está muy muy recargada, pero bueno, veréis al final del vídeo que he puesto las fotos del antes y el después y bueno, hay alguna diferencia. Yo creo que ha quedado bastante bien y espero pues que a Lu le haga ilusión tener la casa así decorada. Y nada más, con el resto del vídeo os dejo. Recordad suscribiros al canal, pasaros por el resto para ver todos los vídeos que tengo subidos hasta ahora. Si no estáis viendo la serie de fitness os animo a que la veáis, que está muy divertida y ahora vienen cosas muy interesantes. Y déjame un like bien gordote en este vídeo que sabéis que me hace mucha ilusión. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!